El PRI en Benito Juárez ha puesto en marcha el plan de trabajo que habrá de seguir rumbo a la elección local a celebrarse en julio de 2010 o 2011, aún por definirse por la Suprema Corte de Justicia. El secretario general del Tricolor en el municipio, Jesús Polmó, informó que se autorizan, renuevan y refuerzan los cuadros políticos. Manifestó que a través de la Confederación de Organizaciones Populares, el revolucionario institucional está buscando aumentar su afiliación. Actualmente el PRI cuenta con 125 agrupaciones que representan 50.000 electores. El propósito es llegar a 90.000. De todas las 125 organizaciones con las que cuenta el PRI, de cerca de 50.000 votantes que tenemos. El proceso pasado, la elección federal, tuvimos cerca de los 60.000 votantes y pretendemos llegar a los 90.000 votantes para el siguiente proceso y arrasar contundentemente. Por eso es la meta que tenemos para el 2011 o en el 2010, de acuerdo a la resolución que saque la Suprema Corte. Polmó asegura que la gente ha reconocido la unidad al interior del partido y han buscado regresar los que en algún momento salieron y otros entrar por primera vez, como la cooperativa de transporte conocida como Chapacún. Parte de esa reintegración son los eventos sociales, como el desayuno con mujeres priistas. La mañana de este martes, en donde Guadalupe Novelo, dirigente del partido en Benito Juárez, entregó reconocimiento a las destacadas militantes y exhortó a trabajar por el camino del esfuerzo y la participación. Con imágenes de Víctor Álvarez, informó para Notivision, Lorena Reyes.